Yo tuve una relación que fue tóxica y me criticaban porque yo había criticado haciendo unos gestos en el escenario y yo os prometo que es que... ¿Te llega a pensar que ya te habían cancelado? Hay hombres que son asquerosos de verdad, ¿sabes? Y que se me hayan llamado todas estas cosas... Que te metas en ese mismo saco... Es que mejor... La peor polémica en la que nunca quiero estar, ¿sabes? Pues justo estoy yo ahí y me está pasando a mí. ¿Qué tal se te da el tema de entrevistas a ti? Hay veces que no sé ni lo que estoy respondiendo por la presión que me dan y dije... Pues he pasado muchas cosas malas que a día de hoy me han hecho volverme un poco loco y tener miedo a todo. Llegó en un mal momento realmente el papel de élite. Para empezar, yo soy un tío de pueblo que no soy como ese tío ni de c***, ¿sabes? ¿Alguna vez has tenido momentos de ansiedad por todo esto? La gente se piensa que soy aquí un tío ahí como súper chulo y todo lo contrario. La gente dice que es que estás también en la música un poco enchufado por mi padre, pero eso es... Escuchando a Apple Grants. Vaya vaina es una vaina bastante gustosa, ¿verdad? ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que ya os empezáis ahí a unir a este vídeo, a este podcast. Ha parecido un directo. Eh, bro, me he rayado muchísimo. Ha parecido un directo. No he sabido cómo tirar. He empezado y he dicho mierda. Y además ha dicho gracias por unirse. Ya. ¿Unirse a qué? No sé. ¿Sabes por qué he dicho lo de unirse? Porque toda la gente que ha entrado ahora le ha dado a suscribirse, entonces se han unido al canal. Sí, es verdad. Son muy majos, tío. Se han suscrito todos ya. Vale, vale, vale. Oye, pues muchísimas gracias. Hoy está con nosotros Paul Grants. Bienvenido a Vaya Vaina. ¿Qué tal, Paul, tío? Gracias, chicos. Con chupa chups en boca, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo a la distancia, vale. Siempre hacemos lo de saludar y la persona que está aquí se queda como... No, siempre hacen lo mismo. Siempre saludan y yo me quedo en la esquina en plan... Ni me chocan ni choco yo, en plan solo me... No, porque ahora te toca a ti. También está con nosotros Karolin Moura. Efectivamente. ¿Qué tal, Karol? Eh, sí. Claro que sí. Pero es verdad que entre colaborador e invitado no hay esa conexión desde el inicio. Porque la mesa es más larga de lo que pensábamos que iba a ser en su día. Eso dijo ella. Bueno. Que, bueno, también pedimos disculpas porque tanto Karol como Paul están con un chupa chups, los dos, que no sé por qué ha sido buena idea dárselo al principio. Entonces van a estar como ASMR. Yo lo voy a hacer modo silencioso, ¿eh? Sí. Yo también. Así. Bueno, ha habido ahí... Eso es por la lengüita, en plan... Que sabe manejarla bien, no hace ruido con el chupa chups. Es que imagínate, me lo... Eso depende de cada uno. ¿De qué son? De fresa los dos, creo, ¿no? Sí. ¿Sois de fresa? Fresita. Fresa con nata. Ah, nata, lleva. No, pero más de un poquito es el de fresa con nata. ¿Te imaginas que llevase un... de nata ahí? Bueno, ya estás desvariando, ¿eh? Ya, la verdad que... Ya, hemos empezado. ¿Te gustan las fresas con nata? Sí, ¿y a ti? Son muy afrodishecas, ¿eh? Sí. ¿Por qué estáis hablando de fresas con nata? ¿Tiene algo que ver con algo? No sé, la verdad que no. ¿Hay algo que habéis hecho con fresas con nata conjuntamente? Nos gustó. ¿Conjuntamente? No lo sé. Yo es que sé que, por ejemplo, este programa... Han estado hablando ellos dos antes de que hacían travesuras escuchando música de este hombre. Entonces, por eso mismo, he tirado un poco por ahí. No, a ver, a ver... No ha sido eso. Y yo no he dicho eso. Ah, pues lo ha dicho Alfon. Lo ha dicho Alfon. Y yo escuchaba. Sí, Paul, sí. A ver, es que yo llevo desde... Pobre, ya está en cómoda con su pasión, se blanqueaba aquí. No, yo estoy ahora mismo un poco nervioso porque desde que sabemos que vienes, desde la semana pasada, yo he estado pensando en cómo contarte un tema que, claro, yo siempre que... No, esto es totalmente cierto, ¿eh? Desde hace unos años, además... ¿Vas tiraste todo el podcast intentando decirlo? No, pero yo siempre he dicho, y en debates con amigos y tal, que la música... Es que antes se lo expliqué a Karol y no me ha entendido nada. No, porque no te expresaste que no te entendiese. Que la persona que yo más he escuchado mientras yo ejercía el acto del coito ha sido tú. Ostras, muchas gracias. Siempre. No sé si es algo bueno o... Entonces hemos hecho tríos. Yo me he hecho muchísimos tríos contigo sin tú saberlo, tío. No, pero es verdad. Y siempre, es más, siempre que alguien me pide consejo sobre alguien, música que ponerse para follar o algo así, yo siempre digo, Paul Grange es mi punto número uno para follar. Muchas gracias. ¿Estás de acuerdo con que eres pick uno de música para...? Pues no lo sé, no lo sé, pero lo agradezco, lo agradezco. ¿Te lo habían dicho ya alguna vez? No, no me lo habían dicho. Te digo la canción y todo con la que más... El pobre está pilladísimo en plan... Bueno, vale. Con la canción de No pegamos, esto es recomendación para toda la gente que nos ve también. La canción de No pegamos tuya es una canción a nivel compás, tiempos y... Te marca bien el ritmo. Es una canción bastante buena para lo que viene siendo el acto. La gente de atrás está... Despertada, despertada. ¿Lo que lo haya hecho? ¿Lo habéis hecho, chicas? A mí me la ponía. A ti. Vale, vale, vale. Hombre, ¿cómo me voy a escuchar con mi propia canción haciendo el coito? ¿Nunca? Oye, pues a mí no... ¿Tengo con mi propia canción? Escúchame, a mí el otro día Henry Méndez me dijo que sí, que él se pone ahí zumba, que zumba, que zumba. Yo no, yo no. A él mismo, ¿sabes? No me creo que nunca hayas follado con una canción tuya, de fondo. Que no, te lo prometo que no. Pero ya sea por lista de reproducción. Y si sale al azar, me levanto en el momento en el que se te baja todo y la cambio. Tío, a mí mi canción favorita tuya es Me conformo, me encanta. Muchas gracias. Es la mejor para mí. ¿Y tu canción favorita para follar? ¿Qué programa es este, chavales? No sé, de repente se ha vuelto un poco... No, no, curiosidad de la conversación. Pues, honestamente, yo es que nunca hago eso con música. ¿Qué dices? No. ¿Hago eso? Nunca. ¿Nunca hago esas cosas? ¿Pero de qué estamos hablando realmente? ¿Pero no te pones música nunca? Pues a ver, no lo sé, puede ser que sí, pero yo qué sé, típico que pones un playlist en plan... ¿Qué? ¿Qué pones en la playlist? Pianito, ¿no? ¿Piano? Música para pasarlo bien. Literal, música para pasarlo bien y lo que es. Para pasarlo bien y te pone encantajuegos. Música divertidísima. Y tú encantada. Sí, ya está. Oye, gente que estáis por primera vez viendo Vaya Vaina, no hablamos de esto todos los días. No, no, pero de vez en cuando mola. Sí, ha surgido. Ha surgido, ha surgido. Como también ha surgido esta entrevista por un motivo, y es que has sacado hace nada un single gigantes. Y está yendo bien, ¿no? ¿Estás contento? Sí, por ahora está yendo bien. No me fijo mucho en las reproducciones y tal, porque me disturba un poco, pero sí, estoy contento. Ya las digo yo, tienes más de 5 millones de oyentes mensuales. Nada mal, ¿no? Es que Dani se estudia muy bien la gente que viene. Sí, 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 yo te estudio, sé todo de ti. Tiene que ser así. No, muy contento, muy contento, tío. Estoy muy contento, la verdad. ¿Qué tal se te da el tema de entrevistas a ti? Pues muy mal, tío. Ahora mismo estoy como un flan, pero bueno, yo creo que irá desarrollándose y irá mejorando. ¿Pero porque no se han portado bien contigo en las entrevistas o porque sí, pero a ti te da vergüencilla? No te creas que es eso necesariamente. Yo simplemente es que soy un poco mío, ¿sabes? Y en las entrevistas y cuando hay cámaras me da como mucha vergüenza, pero sin más. Y cuando tienes algo de promo, porque hay días que tenéis de promo a tope, hasta las cejas. Claro, claro, pues es que es la muerte, ¿sabes? ¿Y lo pasas un poco mal? Lo paso mal, tío. Lo paso mal, me tiembla la cara, es como que… Sí, mucha ansiedad, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. ¿Alguna vez has tenido en plan momentos de ansiedad o de problemas en plan de salud mental en plan por todo esto? Yo creo que en conjunto a lo mejor sí, pero por ejemplo, a mí me pone muy nervioso, típico, fotocall, ¿sabes? Que hay muchísimas entidades y muchísimas cámaras. Yo ahí os prometo que hay veces que no sé ni lo que estoy respondiendo por la presión que me dan, lo prometo, ¿sabes? Claro. Y ahí tienes que tener muchísimo cuidado porque a nada que puedas decir, en un canutazo, tienes diez canutazos de dos minutos cada uno, y a nada que digas en uno de ellos, ya tienes ahí el clip de TikTok y ya… Claro, yo la cagué, yo me acuerdo al principio, por ejemplo, nada más empezar… No, joder. Yo he tenido una mala suerte en varias cosas, pero bueno, nada más empezar, me hicieron una entrevista de estas y me dijeron, ¿tú de política qué opinas? Y yo… Eso es complicado. Yo en el momento quería responder, bueno, pues en el momento no me siento de acuerdo con ninguna de las partes, más o menos, y prefiero no opinar. Esa es lo que tendría que haber respondido, ¿sabes? Como que no me siento cómodo con toda la política en general. Y dije, soy apolítico, ¿sabes? ¿Cuándo cojones? ¿Cuándo cojones? Y no quería decir eso, pero… Ya, que al final es lo que te salió. Claro. Es que los nervios traicionan mucho, ¿eh? Es como que me quería ir rápido de ahí, ¿sabes? De la situación y respondo eso sin querer mal. Pero tampoco veo tanta polémica en decir, ¿soy apolítico? Sí que lo es. Sí, pero apolítico, claro, sí que lo es. No lo digo con maldad ni mucho menos, pero al final lo que estás diciendo… Decir, no estoy a favor de ningún partido político, no es lo mismo que decir que soy apolítico, porque una persona que es apolítica… Exacto. Anarquía total. Sí. Ah, claro. Exacto. Hay que tener cuidado, es verdad, es que claro, te pillan en un momento y ya… Y no es así, yo no quería ir por ahí y después, no, no sé qué, ha dicho que sea apolítico. Y luego, ¿qué haces ahí? Cuando surge una polémica de estas… ¿Cuántos años tenías, además? Yo tenía 19, 20. Pues es que imagínate, con 19 años en plan… Y encima yo… Y una story diciendo, chavales, pero es que claro, ponte tú. No, porque yo tengo poca picardía encima, ¿sabes? Y cuando pasan estas cosas, pues no me pongo luego a volver a decirlo y demás, ¿sabes? Lo dejé ahí y dije, joder, qué cargada. O sea, que eres mejor que en las polémicas, tú dame la cosa que pase y ya. Sí. Yo creo que es lo mejor. Sí. Creo que cuando tienes… Sí, yo creo que si das bombo en plan a un tema que a lo mejor incluso te está causando mal, es muchísimo peor, porque le estás dando importancia. Coño, pero si tienes que desmentirar. Le estás dando importancia, pero… Y también es como que me tiro piedras a mi propio tejado, ¿sabes? Y como que hay que hilar muy fino para explicar muy bien. Entonces, como que me meto en mí mismo y digo, es que no voy a seguir calentándolo. Claro. Y al fin y al cabo, cuando pasan este tipo de cosas, es que nos lo dice mucha gente que viene aquí, como te tengas que poner a desmentir todas las cosas que salen de ti, es que no haces otra cosa. Claro, claro. Y tampoco vives ya para nada, porque imagínate, porque al final la gran mayoría son cosas malas. En plan, es literalmente obsesionarte con cosas. ¿Cuál es la mayor fake news que se ha dicho sobre ti? Que te hayas dicho tú, venga, vete a tomar por… ¿sabes? Pues muchas cosas. A mí, ya como se sabe, se me ha criticado por muchas cosas. Yo he tenido situaciones en las que, pues, por fama o por no sé qué, yo no he estado preparado para muchas cosas y se ha desvariado mucho de mí. Pues muchas palabras, muchas palabras, muchas cosas malas, tío. Muchas cosas malas que a día de hoy me han hecho volverme un poco loco y tener miedo a todo, tío. ¿Y a nivel profesional? Incluso a salir a la calle, ¿sabes? Muchas veces. ¿En serio? ¿Miedo a salir a la calle? No, salir a la calle a lo mejor como tal, pero cuando hay un espacio con mucha gente y tal, ya me empieza… Pesti, por ejemplo, algo así. Sí, sí, sí. Ya me empieza a dar como tal, aunque haya gente que me quiere, por así decirlo, me da como algo y me tengo que ir, ¿sabes? Y en fiestas, discotecas y demás lo paso muy mal. O sea, voy, pero me cuesta. Pero a día de hoy también. Sí, sí, bastante, sí. ¿Dirías que eres una persona poco sociable en plan general? Totalmente, sí. De hecho, yo por eso me gusta tener estas entrevistas, porque yo creo que la gente se piensa que soy aquí un tío ahí como súper chulo y que tal, y todo lo contrario. O sea, me considero bastante poco sociable cada vez más por estas cosas y demás. O sea, que antes sí eras un poco más… Antes era a lo mejor más sociable, pero tampoco era súper sociable, ¿sabes? O sea… ¿Y vosotros? Es que el otro día leí una frase que me sentí súper identificado. Cuando eres pequeño, miras todo al exterior y cuando te haces más mayor, empiezas a mirar todo más interno, ¿sabes? Claro, porque tienes más prejuicios y más cosas. Incluso a mí me pasa a veces con las entrevistas, con preguntas, con intervenciones. Digo, hostia, es que no sé si hacer eso porque ya hubo una vez un programa en el que dije no sé qué y me funaron por justo decir eso, entonces ya mejor me quedo con el freno humano echao y al final no somos nosotros mismos, que quizás es una putada. Yo no sé si te pasará a ti justamente eso de fiesta que dices, tú, no voy a coger ese… no voy a cogerme otro cubata más o a lo mejor porque me van a hacer una foto y van a decir que soy un borracho. Sí, no, y encima yo, si sumas todo esto, si te da como timidez social, pues vas a beber más y a mí, por ejemplo, me sube más y encima me pongo más pedo y es como todo mal, ¿sabes? Todo mal. Entonces no salgo y punto, ¿sabes? ¿Vosotros qué preferiríais? Esa es una pregunta que os hago a todos, ¿vale? ¿Salir de fiesta o quedaros en casa? Pues depende mucho también. Depende, depende de la fiesta y depende del plan de casa. En plan, así, en plan. Si te dieran a elegir una cosa u otra, yo prefiero quedarme en casa. Yo también. ¿Tú? Por ejemplo. ¿Tú en casa? Sí. Venga, hombre. Pero porque yo en casa estoy a gusto. A ver, depende del mood. Por ejemplo, el fin de pasado nos fuimos a Valladolid nosotros de fiesta con unos colegas y fuimos allí a un festival que nos encanta y teníamos unas ganas que flipas. Pero luego hay otras veces que nos surge un evento al que tenemos que ir y a lo mejor sí decimos hostias… Me quedaría en casita. Me quedaría en casa, ¿sabes? Pero a mí me pasa mucho de… Tienes un plan, vas a salir de fiesta y justo antes de salir yo diría… Yo digo, me quedaría en casa. Preferiría quedarme en casa. Yo soy cero fiestera. Yo estoy muchas veces de previa con él y hay muchas veces que no. No, pero ese pensamiento me viene muchas veces. Intentamos también mirarle el pro. Decirle, mira, tío, somos afortunados, estamos yendo a estas cosas, hay que intentar mirarlo como venga, pues ya está. Es que es algo que no va a volver. Entonces yo sí que ahora mismo estoy en el mood de vamos a salir de fiesta. Incluso cuando hay veces que hay duda, yo soy el que propongo, venga, salimos. Hostia, porque ya va a llegar un momento dentro de 10 años en los que tengamos 34-35 años y digo, hostia, es que a lo mejor ya no hay que salir tanto, ya tener tiempo para estar en casa, que es ahora el momento de salir. Eso es un poco de filosofía. Yo no puedo. ¿Tú no puedes salir de fiesta o qué? No, es que no puedo, pero es que a mí no me gusta, no empatizo. Yo soy muy sociable en estos momentos de a lo mejor hablar con gente y tal, pero soy muy mía en plan de quedarme en mi casa, hacer mis cosas, en plan salir a correr, hacer mis cosas, ¿sabes? A lo mejor el socializar porque sí, sí que no me apetece. Eso sí, me pasa a veces. Claro, ahí voy yo, ¿sabes? No sé si es que no me apetece o es que no puedo, ¿sabes? Directamente como socializar por socializar o hacer lazos por ahí, es como que se me da mal. Entonces, como no puedo o no tal, pues me quedo en mi casa, prefiero quedar en mi casa. Y esto que comentas, tío, a nivel de cómo te ha afectado personalmente, que has cambiado un poco, que te da más miedo hacer cierto tipo de cosas, ¿cómo afecta a nivel profesional? Porque también has estado una rachilla a lo mejor que no has sacado tantas cosas. ¿Cómo te ha afectado a nivel profesional todo este proceso que nos comentas? Bueno, pues a nivel profesional, pues eso, he tenido que parar muchas cosas, darme cuenta de quiénes me rodeaban, de si el equipo que tenía era el necesario, el que me ayudaba y el mejor para mi proyecto. Pues eso, un proceso de congelación, de ver dónde estoy y saber por dónde tirar, ¿sabes? Porque, por ejemplo, antes de Gigante, ¿cuándo fue tu último lanzamiento, tu último tema? Mi último lanzamiento fue uno que se llama Tiroteao, como Tiroteo, pero con una ahí en el medio. Y eso es un poco que como que resume todo eso, ¿sabes? Yo desde que salió Tiroteo y tal, que fue todo súper guay, pues he pasado cosas que tampoco me han encantado o me han hecho súper feliz, ¿sabes? Entonces, pues eso, el concepto. Tío, perdón, dile, dile. Dale, dale, dale tú. Pero ahora mismo eres feliz o estás más feliz. Sí, estoy más feliz. Estoy más tranquilo, por así decirlo. O sea, si te dijese, no sé si feliz, porque la felicidad de repente aparece y se va, ¿sabes? Es momentánea. Pero estoy más estable. Estoy más estable, sí. Estoy más estable. Y como que me apetece más expresarme y como dar a entender que no soy un puto monstruo y que la gente me conozca, ¿sabes? Como que me apetece más. Es que es una locura y, sobre todo, yo he estado antes viendo todo lo que te ha ocurrido estos últimos seis años, que es donde has estado más en el foco, porque he visto al chaval que va a la audición primera en Factor X con Laura Pausini, con Risto y tal. Y te veo ahora y digo, yo creo que no sé si habrás cambiado mucho, eso lo vas a saber tú eficientemente. Me veis diferente. Que nosotros, hombre, ya físicamente sí. Pero de energía y de luz. De energía y de luz no lo sé, porque no me ha dado tiempo todavía a verlo. De momento me gusta algo que estoy viendo y es que tienes ganas de hablar sobre cosas que a lo mejor no has hablado y eso es algo que veo positivo, no porque lo hagas en Vaya Vaina, que también, sino porque creo que a todo el mundo le viene bien siempre mostrar su parte humana. Claro. Pero veía a un chaval de 19 años que tendrías cuando fuiste a Factor X. Sí. Y todo lo que ha pasado en seis años ha sido una locura, porque has estado en élite. Has estado, como estábamos comentando antes, sacando temas tochos como, por ejemplo, tiroteo que funcionó increíble con Raúl Alejandro y más seguí. Y polémicas que han absorbido mucho tu vida en estos últimos seis años. Sí, sí, sí. ¿Tú qué crees que ha cambiado? Tú ves a ese chaval que se presentó a las audiciones de Factor X y ¿qué crees que ha cambiado mirándose chaval y tú ahora mismo? Pues siento como que mis sueños y mis objetivos, por así decirlo, que tan claros tenía antes, los sigo teniendo claros, pero como que ahora están un poco agarrados, ¿sabes? Un poco tirados para abajo por todas las polémicas y todas las cosas en las que yo he estado, ¿sabes? Que a nadie le gustaría estar en ellas. Son típicas polémicas que tú piensas y dices, tío, es como la peor polémica en la que nunca quiero estar, ¿sabes? Pues justo estoy yo ahí y me está pasando a mí, ¿sabes? Pero porque no te sentías identificado con lo que la gente decía de lo que había visto con los actos que tú habías hecho. Para nada, para nada, para nada. O sea, yo soy consciente de que, por ejemplo, yo tuve una relación que fue tóxica y hubo falta de comunicación y de confianza y pues tener una pareja cuando sois dos famosos, por así decirlo, es muy difícil, es muy difícil mantenerlo y sostenerlo. También por el exterior. Sí, también por el exterior, ¿sabes? Y yo nunca, pues ya te digo, desde esos inicios yo ya tenía como hate de unas personas porque no querían que yo tal, que no sé qué. Entonces, desde ahí ya es como que se empezó a hacer una bola y yo no sabía gestionar nada, tío. Tío, pero ¿sabes? A mí también lo que me sorprende, me sorprende aparte de, porque es comprensible y seguro que la pasa a muchísima gente que se junta una pareja y no hay química, no hay feeling, pero lo público también que ha sido todo a nivel mostrarse públicamente porque ha habido críticas, por tu parte, ha habido críticas de la otra parte, es decir, como que no se ha hecho privado tampoco el hateo que se ha mostrado. Sí, no se ha hecho privado y hay cosas que se han sido exacerbadas, tío, a mi parecer. Yo me acuerdo, por ejemplo, que me criticaban porque yo había criticado haciendo unos gestos en el escenario y yo os prometo que es que yo no soy una persona así, a mí no me gusta el salseo como estar de beef con una persona ahí y mostrarlo públicamente. Yo no quería eso para nada, ¿sabes? Yo simplemente era una persona, tío, que había terminado una relación, justo canté una canción en la que tal y como que intenté escenificar a las dos personas, pero yo no quería burlarme de nadie ni nada, ¿sabes? Prefiero guardarme la tristeza yo y tal a tener como que ladrar y burlarme porque yo no soy para nada de ese tipo de personas. A mí nunca me gustaría buscar fama ni nada, pues ya os digo, por beef o por hate o por cosas así, ¿sabes? Yo también quería saber, Paul, si a ti te ha dolido o te ha afectado también ciertas críticas que ha habido desde personas que forman parte de la industria musical. Mucho, a mí sí. Y lo que más me ha dolido a mí es ver cómo se va gente, ¿sabes? Y luego el hecho de pensar que la gente se ha quedado con esa idea y en el futuro no poder trabajar o el miedo que tengo yo a ni siquiera preguntar si quieren trabajar conmigo por pensar que ya tienen un prejuicio hacia mí súper marcado, ¿sabes? ¿Tú has llegado a pensar que ya esta política de cancelación que existe, que ocurre en ciertas ocasiones con algunos artistas, ¿tú has llegado a pensar que a ti ya te habían cancelado? Pues desde antes un poco, ya te digo, porque yo empecé mi relación y ya como desde ahí ya había gente como que no le gustaba que estuviésemos juntos y demás y bueno, pues esto siguió avanzando, la cosa fue tóxica, como hemos hablado antes, cuando estás en una situación así lo único que quieres es arreglarlo en vez de como darte cuenta y salir, ¿sabes? Entonces eso fue agravándose, a mí me daba miedo todo, yo estaba desconfiado con todo, pensaba que me la estaban liando por todos lados, yo me iba a los eventos y como tenía mucha vergüenza, era como muy mío, me bebía tal y encima luego después… Era peor. Claro, porque pensaba que todo el mundo, como que mi pareja no quería estar conmigo, que todo el mundo quería estar con mi pareja, o sea, una locura, tío, una locura, entras en una locura que dices, guau, ¿sabes? Un bucle de inseguridad. Claro, un bucle de inseguridad, que eso alimenta cosas malas. Y en tu cabeza también se magnifica. Por eso luego, por ejemplo, una persona puso un tuit después, Paul Brunch, este tío me ha empujado, tal, no sé cuántos. Pues es que yo ni me acuerdo de esa fiesta, pero yo me acuerdo que iba a las fiestas y a los sitios pues como con miedo, ¿sabes? Sentía que todo el mundo me quería vacilar. En cuanto veías una mirada ya la identificabas como algo negativo. Y me ponía el escudo, ¿sabes? Total. Y me ponía el escudo y yo hablando, soy muy… No sé qué. Entonces, pues todo se ha extrapolado por el mal terreno y se ha ido como fosilizando en ese lado, ¿sabes? Y se ha quedado ahí. Por eso hoy en día, aunque me cueste, tengo que echarle dos huevos, tío, y hablar como verdaderamente soy… Intentar tirar para adelante y seguir tanto con tu carrera musical como… No, pero incluso gente con las que he tenido problemas que vean y que yo estoy dispuesto, yo pido perdón a todo el mundo por lo que sea y que sepan que yo estoy dispuesto a volver a estar bien al menos, tío, porque las críticas y estar mal es un coñazo, prefiero que haya todo paz y que vaya todo genial, tío, porque ya de esto… Entonces, yo eso lo he pensado y he hecho vídeos y he pedido perdón y demás, pero creo que eso no es suficiente, ¿sabes? Yo me considero una persona mucho más buena todavía y por eso quiero que hoy en día, tío, de cierta manera me conozcan a mí, ¿sabes? Y desmitificar esto de separar al personaje de la persona, yo al revés, yo quiero que esté todo en el mismo lado, ¿sabes? Y que vean que el que hace esas canciones es el mismo tío que está aquí, que soy bueno y que no tengo pensamientos malos ni soy una de las personas que ves en la televisión que hay hombres que son asquerosos de verdad, ¿sabes? Y yo lo veo y digo, joder, que se me hayan llamado todas estas cosas… Que te metas en ese mismo saco. Coño, es que me jode. Y yo creo que todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, a querer empezar de cero con respecto a ciertos ámbitos y a decir, oye, que ahora yo no soy la persona que he podido ser en otras ocasiones y quiero demostrarlo. Totalmente. Y creo que todo el mundo se merece una oportunidad para demostrar algo así. No, y demostrar que las personas que se piensen que mis ideas eran esas, esas ideas no son mías. El problema que tenía yo era conmigo mismo, ¿sabes? Entonces… Pasó, perdón, de hecho pasó algo parecido con Marsegui, que también salieron ciertos tuits, ciertas cosas. Y fue a la resistencia en un momento en el que Broncano tampoco lo sabía y se dijo… Y Marc ha pedido perdón por ciertos tuits y tal. Y es como, vale, yo a partir de aquí puedo hacer. Lo que puedo hacer es pedir perdón si la gente quiere seguir con esto. Yo ya no soy esta persona. Si se quiere seguir con esto, que se siga. Y quien quiera pensar que yo sigo siendo esa persona, lo respeto, pero que me permitan también la gente seguir avanzando en la vida. Totalmente. Y cambiar. Tanto como que… Bueno, ¿tú quieres decir algo, Karol? No, yo era sobre todo porque al final muchas veces, pues a lo mejor por tantos comentarios negativos, yo creo que incluso empiezas como a plantearte, aunque no lo hayas hecho, si realmente lo has hecho. Tía, qué bien… O sea, me está encantando lo que estás diciendo. Qué gusto. Karol está haciendo un coaching bastante interesante. No, Karol, te lo juro. Qué gusto, tía. Qué gusto. Es que yo te vi… O sea, por cómo has estado hablando, que yo no soy psicóloga, ¿eh? No, no, no. Pero… Pero la forma en la que has estado hablando, lo que yo he visto es al final una persona insegura, pero no por lo que le ha… No porque hayas hecho eso, sino porque justamente te has empezado a creer esos comentarios. Claro. Y perdón por cortarte, tía, pero… No, habla, coño. Pero es que justo encima, justo encima a mí me salió el papel de élite y demás. Y justo el papel de élite… No venía nada bien. Un francesito así, no sé. Ya, pero que al final… Mira por encima del hombro. Para empezar, yo soy un tío de pueblo que no soy como ese tío ni de coña, ¿sabes? Y justo encima tiene esos comportamientos. En la serie y tal, es como que yo pensaba, joder, macho. Que aun por encima que ya estoy con este problema de seguridad, estoy afirmándolo con un papel que estoy tratando. Claro. Yo venía a mi gente y tal, incluso a mi familia, llorando y preguntándoles, tío, ¿esta persona soy yo? O sea, ¿no soy yo? Con lo que tú has dicho, como que me lo empezaba a creer un poco, ¿sabes? A cuestionar, claro. Por eso yo creo que… Porque me he dado cuenta en cuanto dijiste, no, es que yo estoy dispuesta a pedir perdón y por eso te he parado, porque de forma subliminal te he entendido más o menos, pero es que no hay que pedir perdón por lo que uno no ha hecho. Hay que pedir perdón por las cosas que uno es. Consideras. Y que consideras que… Claro, yo pido perdón por lo que considero que… Por el mal y la tristeza que he podido generar otras personas, porque es evidente que, como ha habido un conflicto, ha habido otra persona que también ha salido mal. Entonces, yo pido perdón por todas las situaciones malas que haya podido haber, pero ya está, tío, que la gente me conozca y a mirar para adelante. Sí, poco a poco. Al final, yo creo que haces bien ir yendo a entrevistas, que es la forma en la que más te pueden acercar. ¿Por qué no vas a tomarte un café con un tío de repente por la calle? No, total. Y como os he dicho, a mí las entrevistas se me dan un poco… Yo he entrado aquí y he hecho un flan, ¿sabes? Y se me nota en la cara y tal. Pero ahora voy hablando estas cosas y me voy soltando y estando muy a gusto. Yo quiero también dejar claro por nuestra parte, por parte de Vaya Vaina del programa, que nosotros ni pretendemos blanquear a nadie ni nada. Es decir, nosotros lo que le damos es un espacio para hablar con gente que nos parece interesante, que nos gusta lo que hace y queremos hablar las cosas. Es decir, porque también me estoy viendo la otra parte que nos viene a nosotros de… Vale, la habéis llevado para que diga no sé qué y para que blanquea… Y no es el caso. O sea, te traemos porque nos pareces un buen invitado y porque nos gusta lo que haces a nivel artístico. Y si ya de paso se puede hablar de estas cosas, que ha sido tu vida y tu pasado, pues hablamos de ello. No, es genial, es genial. Y yo os lo agradezco, de verdad, chicos, porque libera, ¿sabes? Yo es como que me siento… He pasado de ser grunge al grinch. Soy como el grinch, literalmente. O sea, yo vivía en Madrid, ahora vivo ahí súper lejos, tío, a tomar por culo, ¿sabes? Como todo el rato con esta idea en la cabeza, dándome vueltas todo el rato, 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 todo el rato. Veo a un grupo de personas y digo, joder, estas personas se pensarán qué tal, no sé qué, todo el rato. Entonces es necesario, tío, soltar esto, ¿sabes? Y hablando de… Perdón, realmente noto como que hay algo dentro de mí que se libera y peso menos, ¿sabes? Me noto más ligero. Sí, estás saturado. Joder, muchísimo. No, pero este tipo… Se me vea, que sí. Se te siente. Se me siente. Pero este se te vea, pero este se te siente, que estás reventado, estás cansado. Y tío, lo que has comentado de élite llegó en un mal momento realmente el papel de élite, por todo también lo que dices. ¿Tú te imaginabas que fuera a causar también controversia ese tipo de aparición en una serie tan reconocida y tal? Realmente cuando me criticaron y demás fue cuando… Yo aún no se había estrenado élite, ¿sabes? Se había estrenado lo que es… Se había presentado mi personaje, pero yo no había rodado aún ni nada, ¿sabes? Entonces, pues, se anunció que iba a salir en élite, que iba a tener tiroteo y demás, más toda la crítica fue como… Todo de golpe. ¡Pah! ¿Y con 21 años o 22? 21 años viviendo en mitad de Madrid, en Sol, que vivía en Carretas 13, tío, en el medio, 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 con un perro que era una vaca enorme, que tenía que sacar todos los días a pasear y no quería que me viese la gente. Vamos, me fui de ahí, me fui de ahí lo más rápido… ¿Cuánto pudiste, no? Sí, sí, sí. Me exilié, tío. Qué loco. Es que élite es una bomba cuando llega también. Sí, sí, es una bomba. Con todo esto que estoy diciendo, muy agradecido, evidentemente. Sí, sí, a lo que… A la repercusión que supuso y todo. Es literalmente la Barbie, con todos los oficios, ¿sabes? Literal, ¿eh? Es que no es el cantante, actor… He leído en Fórmula TV, que no sé si es cierto, que ibas a tener a lo mejor otro personaje, el personaje Patrick iba a ser para ti y luego cambió el que hace Manu Ríos. A ver, no sé si realmente iba a ser para mí, porque a lo mejor si lo hubiera hecho bien también me habrían dicho que no, pero es muy curioso porque me mandaron las separatas y tal y yo me aprendí una de ellas, tío. ¿Tú sabes típico que te mandan pues como documentos por mail que salen abajo y tienes como que deslizar? Pues yo vi dos separatas y había dos ocultas que no había visto y me di cuenta en el cabi yendo para allá y dije, me cago en la puta. ¿Te habías aprendido otra cosa? Me había aprendido dos y faltaban dos. Claro, te lo tenías que aprender lo otro también. Claro. Y llegué ahí y dije, realmente, o sea, sincero, dije, mira, ahora mismo estaba allí viniendo en cabi, estas dos me las sé y estas dos ni me las he visto, ¿sabes? Y pues bueno, ese no salió, pero posteriormente volvieron a contactar conmigo y salió el otro. Ah, para lo que tú optaste en un principio, que era ese personaje, el de Patrick, no salió y luego volvieron a contactar contigo para otro. Exacto. Anda. Eso fue, así. Oye, pues ni tan mal. Ni tan mal, ni tan mal. Yo ya te digo, lo hablaba con los de mi equipo y decía, joder, si sale, pues bien, ¿sabes? Lo hacía como un poco de broma, ¿sabes? Pero al final volvieron a contactar conmigo, ya te digo, y me dijeron, tenemos un personaje que creemos que fitea súper bien contigo, tal, no sé qué. Hice el casting y pa'lante. Tío, pues a lo mejor, que estoy yo pensando, a lo mejor te habría venido a ti mejor, a nivel personal, a hacer el personaje de Patrick, que era un chico gay, un chico gay que tiene una trama gay y tal, también para resarcirte un poco de lo pasado, antes que el de Philippe, que era un francesito chulito. Es todo lo contrario a lo que soy yo, ¿sabes? Todo lo contrario, ¿sabes? Así funciona. No sé si te han acusado también en alguna ocasión de, porque a lo mejor mucha gente no sabe, que tú has estudiado interpretación, estuviste en Cristina Rota, que lo hemos estado mirando antes. No sé si te ha acusado gente de intrusismo por el tema de estar en la música luego pasarse a la interpretación, porque a lo mejor tampoco sabían que tenías esa inquietud desde el pasado. Sí, bueno, pero yo voy a ser sincero, yo les entiendo porque yo realmente no me había formado muchísimo. Hay muchos actores y actrices que llevan toda la vida currándoselo y entiendo esto, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que di un curso de más pequeño en Cristina Rota, pero a día de hoy, o sea, eso pasó hace mucho tiempo, a día de hoy no me sirve. Por eso me estoy haciendo más clasecitas y tal. Ahora a tope ahí con... Sí, y di un intensivo de, ¿cómo se llamaba este hombre? Fernando Piernas, increíble, impresionante, una semana entera para prepararme y tal y muy bien. ¿Por qué en su día no continuaste formándote un poco? Por esto. Por tema pasta. Por quita, sí, por dinero. Pero también te digo una cosa, o sea, hipócrita es el que diga que no aprovecharía una oportunidad así. O sea, quiere decir... No, claro, yo también. Yo lo he dicho muchas veces y ya es que... O sea, es que ¿qué me estás contando? Imagínate, a ti te ofrecen un papel, ¿vale? En él y te dices... Y te apetece hacerlo. Y dices, ay, no, es que mejor no. No, porque me van a decir que si soy... No, claro. No, tío. La gente critica todo porque además le pasa a muchos artistas o incluso influencers o lo que sea que de repente se meten en otras cosas de repente emprendimiento, cantan, lo que sea, XY, ¿no? Y la gente se mete mucho con eso, pero si tú tienes una oportunidad, ¿de verdad no la vas a aprovechar por mejorar tu vida? ¿Qué me estás contando? Lo peor de todo es que si se me hubieran tirado mucho más encima, en plan, no puedes ser tú, no sé qué... Yo creo que al final habría hasta cedido yo, en plan... Sí, llegaste a dudar. Dárselo a otro. No, pero digo que si hubiera sido mucho más tocho, pues... Pues no. Yo he leído, yo he leído que esto no sé si es verdad, yo he leído en Twitter que la gente dice que es que estás también en la música un poco enchufado por no sé qué de tu padre. ¿Por mi padre? Pero ese es, ese es. Yo me quedé loco. ¿Tu padre trabaja en algún lado? Mi padre no trabaja en nada de la música. ¿Y por qué la gente dice eso? Porque no lo sé, porque había un Kristoff o algo así que trabajaba por ahí. O sea, no me acuerdo cómo fue la historia, pero se pensaban que uno de los presidentes, que ahora mismo no caigo el nombre, era mi tío. De hecho, yo lo hablé con él. O sea, en una gira de estos de los 40, yo me estaba tomando algo con él, en plan de mofa, pensando tío, se piensan que eres mi padre, ¿sabes? Y no es mi padre. O sea, mi padre no tiene nada que ver con la música ni nada. Para nada. El señor se trabajó y con cinco gatos en plan... Eso ya fue la hostia ya, ¿sabes? Con toda la movida que tenía detrás, yo ya dije… Venga… Venga, otra cosa más. Mi padre es el jefe de los 40. Y que estaba forrado yo de pequeño y no sé qué… No sé, unas cosas que… No sé. ¿Cómo debe joder? Pues sí, tío. Madre mía, chaval. Sí, tío. Yo no me quiero imaginar. Alguna vez que tal, que ha habido cosas que nos han dicho a nosotros, por lo que sea… Tampoco… Mucho menos cara, obviamente. Ha habido comentarios muy aislados, pero si que se toca y tal, te rayas. Nosotros nos tiramos rayados por un comentario negativo. Es complicado. Te rayas y lo peor de rayarse es que la creatividad se te va y estás pendiente de cosas que no tienes que dejarlo, tío. Afortunadamente, la cosa está bien. Estás aquí no por todo lo de antes, sino por lo que se viene después. Has preparado un tour en el año 2024. He visto que la gente de México está, vamos, arribísima, porque vas a ir allí a Ciudad de México. Vas también a Argentina. Sí, tío. Qué guay. Cruzas el charco. Tráenos un imán. No, por ejemplo… Eres literalmente mi abuela. No le traigas un imán a esta persona, porque yo se lo pedí del otro día cuando… En este programa te lo pedí y no me lo has traído. ¿Pero imán de qué le pediste? De cualquiera de sus últimos 28 viajes que he hecho este mes. Parece Willy Fog. Para ponerlo en la neverita, ¿no? Me encanta, me encanta. Yo hago lo mismo también. Ella pide, pero no nos trae nunca imán. ¿Te apetece…? Esta venganza pública, a ver un segundo, ya te traeré, no pasa nada. Espero. Lo he hecho para eso, para tener un imán. Ya, ya. ¿Te apetece la gira? ¿Te apetece el tour que tienes? Muchísimo, tío. Sí, la verdad es que sí. Llevo muchísimo sin girar, tío, sin subirme a un escenario y… Lo necesito, tío. Haya quien haya de público, lo necesito. ¿Has estado alguna vez en México o Argentina cantando? Pues en México he estado simplemente haciendo promo y demás. Y haciendo alguna que otra cosita, abriendo algún show y algún evento de los 40. Esto es lo primero, tocho, en plan así… Claro, pero es que me apetece tanto un show mío propio, una hora y con mi gente, que flipas. Y también para la gente que está diciendo Ciudad de México solo y Buenos Aires, no, también es en España, vas a estar en Madrid, vistos a la Huizing, también Barcelona, Sevilla, ¿no? Tengo unos cuantos sitios… Lo ponemos aquí en rotativo… Veniros, claro. Estáis invitados. Alfon, ahí no puedes hacer nada. Ahí me tendré que controlar bastante. Claro. Te diré un par de canciones con las que no puedes cantar… Claro, por lo del principio. Te diré un par de canciones que no puedes cantar porque si no, yo me vengo súper arriba. Alfon va a ir al baño ese día. Claro, se mete al baño… Perdona, ¿los camerinos dónde están? ¿Y la llave? ¿Me la puedes dar? Para cerrar por dentro. Qué fuerte. Uf, qué bueno. No, pero no, ya que… Te has puesto calentito. Me fue muy nervioso, me fue muy nervioso. De pensar… Claro. Seguramente este podcast lo esté viendo tu madre, este programa, ¿eh? Ya, mamá, te quiero un besito. Yo no hago eso. Tu madre en el principio buscando Paul Grange, ¿verdad? Mamá, te recomiendo escuchar a Paul Grange. Tú, en tus ratitos… Se te está yendo. Se te está yendo mucho. Yo con mi madre hablo mucho de estas cosas. ¿Sí? Sí. ¿Sexualmente? En plan, hablas con…? Tengo confianza. Es que mi madre es muy… Vamos, la tía… A mí me gustaría, pero no me veo con ese tipo. Conociendo a su madre. No, joder. Con mis padres, en plan… Yo no me veo hablando con mi madre de eso. ¿Vosotros sí? ¿Tenéis cómo hacerlo? Yo sí, yo lo he hablado. Sí, yo tengo confianza. A ver, yo no lo hablo mucho, pero tampoco es súper tabú, ¿sabes? Yo no es que sea tabú, es que no me sale, en plan… Ya, pero yo tampoco, yo no lo suelo. ¿De dónde vienes? A mí nunca me han explicado dónde vienen los hijos, ¿vale? No, no. No, no, no. La cigüeña. La cigüeña. La cigüeña. Que… He visto también una cosa muy chula y es que tienes en nada… No sé si prontito estén las otras pelis también. Estén las otras pelis, sí. Y encima es la de Jaime Lorente. Con Blanca Suárez también. Con Blanca Suárez, con Speicher, con Albert Baró, con Javier Molgade… Ahí hay un elenco que flipas, ¿eh? No, increíble. Aquí el título… Disco Ibiza, lo comía. Disco Ibiza, lo comía. Disco Ibiza, lo comía. Sí. Qué bueno, ¿no? No, eso es brutal también, tío. Y haber podido conocer la historia de los lo comía y todo es la hostia. Es una historia de superación y que me hayan incluido. Es toda la hostia. Tenía que hacer buen curro de abanico. Sí, sí. El abanico te lo manejo. Vale. Tenemos aquí un abanico por casualidad. No, ¿verdad? Sería increíble. Y José Luis Gil también intervenía en la historia de todo, de cómo se invertía… Alberto Amán, nacida de José Luis Gil, brutal. Oh, qué pepino. ¿Y qué tal Jaime? Brutal, le amo. O sea, Jaime es… Es increíble, es increíble. Yo sabía que me iba a llevar muy bien con él, pero vamos, fue conocerla y mejor todavía. Muy bien, la verdad. ¿Y el rodaje eso fue allí en Ibiza también y tal o…? El rodaje fue en Barcelona y en las Canarias. Ah, en las Canarias. Y había… En Ibiza no. Vale. En Ibiza no. Tío, hace poco yo he vivido un poco de lejos un rodaje y… Un poco de lejos. Un poco de lejos porque, bueno… Vi un documental en Netflix sobre un rodaje. Mi pareja estuvo en un rodaje y cuando se terminó me dijo que tremendo pitote que montan para la fiesta de final de rodaje. ¿Eso es cierto? Sí, suele ser cierto. En esta tampoco fue un megafiestón, pero sí, se suelen hacer fiestas de fin de rodaje. Porque claro, imagínate, ahí la gente está incluso meses a saco, a saco de cura… ¿Cuánto ha durado la grabación? Pues ¿cuánto duró, Pau? ¿Tú te acuerdas? No me acuerdo. Tres meses. Tres meses o por ahí. Tres meses la gente a tope, trabajando 12 horas al día o más… Sí, sí, es un curraje. Y claro, cuando acaban… Se desata… Se desata el nudo. O sea, que tampoco fue mucha fiesta después, ¿no? No, o sea, entre nosotros, entre el elenco que nos llevamos muy bien, sí, pero… Pero bueno, tampoco fue un fiestónaco increíble. Ahora que… Es que no me acuerdo, a ver… Sí, fue… Sí, salimos de fiesta por ahí, pero tampoco fue una… Ya, tampoco fue hiper… Así con el mundillo de tal, el mundillo de la industria de actores y tal, aparte de Jaime, que he visto que le quieres un montón y es un tío que queremos también muchísimo, vaya vaina. También, en élite has coincido con gente muy de tu edad. En plan estaba, por ejemplo, a Izan, que le conocimos hace un par de semanas en Nevalia, que estuvimos con él y tal. ¿Con esta gente también creas vínculo y tal? Sí, yo les conozco. De hecho, a Izan le conocía de antes, era colega mío desde antes y sí, todo el respeto. Muy bien, muy bien todo. O sea, la gente del mundillo de élite y tal, todavía tenéis… Hoy en día tampoco conectamos… No hablamos mucho y demás porque así es la vida, pero… Claro, porque claro, son proyectos, llevas de proyecto en proyecto y llevas diez proyectos delante de élite. No, pero muy bien, muy bien. O sea, mucho respeto con ellos y muy bien. No nos hablamos todos los días, pero… Respeto. Hombre, es que al final haces un amigo, pero son compañeros del curro, ¿no? Sí, son colegas, ¿no? Amigos es una cosa, colegas es como más de… Claro. No, pero sí, viven muchas cosas, ¿eh? Yo, por ejemplo, también en este rodaje he conocido a Iba en Pellicer y, vamos, no he conocido casi nada. De hecho, la gente como que… Se supone que nos llevábamos mal y tal, y nada, nada, fue la hostia. O sea, él y yo conectamos increíbles, ¿sabes? Como que se crea una energía en los rodajes muy brutal. Y yo te quiero preguntar, gente que a lo mejor sepas que a ti te ha dicho… Hostia, Paul, no me imaginaba que fueses así. Después de un rodaje de tres meses te conocen y la imagen que tenían de ti… Pues esta persona, yo creo, por ejemplo, ¿sabes? O sea, te llego a decir, tío… Sí, qué gusto, sí o… Sí, sí, sí. Más gente, más gente me lo ha dicho en alguna otra ocasión cuando me ha conocido, pero ahora mismo no sabría decirte, pero sí. Qué bueno. Oye, tenemos dos secciones. Es verdad. Tenemos la de preguntas rápidas que hacemos siempre, pero es que además, Karol… Es que ¿sabes qué pasa? Lo mío son preguntas a lo mejor… Vale. ¿Qué pasa? Alfon, en vez de decir preguntas picantes… Eran preguntas picantes. Ha puesto preguntas fiu-fiu. Sí, porque no quería poner cosas, no quería poner cosas rollo picante… ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estáis haciendo? Nada, que cogí… Lo cogí yo como un piti. Piti no podemos fumar porque estamos en un sitio… ¿Quieres subir un piti? No, no. En la temporada de verano, si hacemos este año… Llegaremos en un sitio abierto, entonces se podrá… Hemos tenido esto… Aunque estaba mal fumar. Bueno, no sé si podemos contarlo. Hemos tenido gente que nos ha preguntado antes de la entrevista que si se podía fumar un porro en la entrevista y gente que se ha fumado un porro, que lo hemos visto justo… O sea, 30 segundos antes de empezar un podcast. Y después también. Y después también. ¡Olé! Pues fueron más tranquilos. No, porque es que el podcast en el que ocurrió eso… Luego tuvimos a la persona así, todo el rato. Que estaba… Que parecía un… ¿Pero eso hace cuánto fue? El año pasado, acuérdate. Madre de Dios. Madre de Dios. Esa entrevista polo. Esa entrevista… Y se toca el polo así… Madre de Dios. Se toca el polito Dani… Escúchame, fue espectacular. No te decimos quién fue y te mandamos el enlace para que veas… Algunos highlights de la entrevista. Gente que haya visto el programa el año pasado… Lo identificas rápido. Lo identificas rapidísimo. Rapidísimo. En cambio, él no iba muy rápido ese día. Vamos a ello. Preguntas fiu-fiu. Son preguntas fiu-fiu. Porque Carol ha dicho… A mí me apetece hacer un este de preguntas… Sí. Hemos hablado de lo de follar con tu música y tal. Ha dicho… Quiero hacer un juego de preguntas picantes y yo, ¿vale? O sea, no por nada. Me surgió así hoy. Bueno, da igual. ¿Para nosotros también o nos libramos…? Sí, contestamos todos. Ya entiendo los mensajes. Me da un guiñito. Lo he visto, lo he visto. Claro, cuidado. Aquí hay… Claro, hay cosas. Aquí detrás de cámaras. Es como en la Residencia. Cuando preguntan lo de cuánto ha follado en el último mes… Vosotras, ¿eh? Claro, mi amor. No, pero el té, que está de su chica… No pasa nada. Que venga, si lo tome. Vale. Eh… ¿Qué te quedas? ¿Con fiu-fiu? Lo he puesto así, lo siento. ¿Comer o dormir? Ponlos en orden, mejor. Eh… Vale. Puesto que dormir y comer lo hago muy poco… Comparad con fiu-fiu. No, es que tampoco soy súper fiu-fiu. Pero… Pero… No soy fiu-fiu. O sea, mucho. Mucho. Mucho, pero… Sí, mucho, pero… Pero es que como comer… Paul, no estoy entendiendo. Pero como… A ver… Como comer y dormir. Lo hago muy poco. Se duerme una vez al día y se come tres. El fiu-fiu, ¿cuántas? Nada, pondría fiu-fiu… Eh… Primero. Después pondría dormir y tercero comer. Vamos a hablar todo el rato de fiu-fiu, porque me está dando un poquito de… De cringe, incluso. Te estabas calentando. No, no, no. Tampoco nos pegamos, ¿no? Cuando empezaste… Yo creí que… ¿La puedes cantar a capella, tío? Y al fondo… No, no, no. No, no, no. Cuando hiciste la presentación de esto dije… Va a querer hacerle las preguntas fiu-fiu después de tu presentación. Bueno… Eh… Vale. Esto es como en la resistencia, ¿vale? En plan… ¿Cuántas veces ha pasado fiu-fiu en el último mes? Eso es muy resistencia. Es una pregunta… Es la misma pregunta. Es pregunta resistencia. Absolutamente copiada, no pasa nada. Sí, no pasa nada. En plan… A veces se copia, ¿vale? Tiene que coincidir, ¿eh? A ver, Broncano… Ah, vale. Pues todos los días. No, bastante, ¿no? Bastante. Muy bien, muy bien. Buen ritmo. Mira, su novio orgullosa y dice… La pobre en plan… Bueno, supongo. Buen ritmo, buen ritmo. Yo estaba ahí, ¿sabes? Confirmamos. Oye, tú no estás diciendo nada. Tú has dicho que contestábamos todos. Buen ritmo. Yo es que tengo una relación a distancia. Ah. Yo no fiu-fiu. Pero ¿tu novio está en Madrid ahora? No, no. Está en vivo. ¿Y qué tal? ¿Estás en vivo este fin de…? No, la semana pasada, pero es que ya es. Entonces, este mes aún no ha habido fiu-fiu. ¿Qué tal la relación a distancia? Bien. Pues, bueno… El podcast es para ti ahora. Vale. Pues, bien, pero evidentemente no puedes apoyarte tanto como te gustaría en una pareja y siempre hay discusiones y a lo mejor no las puedes resolver con la facilidad con la que lo resolverías cara a cara. Pero bastante bien. Creo que al final el que quieras bien y quieras sano se puede hacer de cualquier forma. Pero de fin a distancia, ¿cuántos veis? A lo mejor en un mes, más o menos. Pues es que depende del mes. En plan, yo es que muchas veces tengo muchos viajes y entonces pues tampoco le veo tanto como me gustaría. Por ejemplo, el mes pasado estuve dos semanas completas, pero este mes le voy a ver un fin de semana. ¿Sabes? En plan, no le voy a ver más. No pasa nada. ¿Sabes qué pasa? También, como soy muy independiente y estoy muy bien construida a mí misma, pues lo llevo muy bien. Lo llevas bien. Muy bien, sí. Pero guay. Estuvo guay. Bueno, pues eso, que fiu-fiu, pues yo… Pues tú es casa. No pasa nada. ¿Y vosotros qué? Yo… Bien. Estoy contento. Bien. No, contestáis. ¿Cuántas veces fiu-fiu? Pues es que mi pareja estuvo fuera todo el mes de febrero, ha vuelto en abril y ha habido que ponerse un poco al día. Vamos, que vienes de follar hoy. Claro. Entonces, se podría decir que yo llevo todo marzo escuchando a Paul Grunge. Joder, qué vilado más. ¿Y tú qué? Yo bien. Yo en el último mes, pues no sé… Yo quiero cifras. Un día sí, un día no… Yo es que cero. Te diría, estamos a día 6, pues igual… 15. 15. ¿Cómo? Un día sí, un día no. Qué fuerte. Pero ya estamos a día 6. Ah, no, perdón. Creía que de 6… Estamos grabando a 6 de marzo. Creía de 6 de marzo a 7 de febrero. Madre mía. No, perdón, perdón. Yo estaba diciendo… Pero ¿cómo ha venido hasta aquí? Perdón, perdón. ¿Cómo ha venido hasta aquí? Disculpa. ¿Serás? Como un action man. Ahora entiendo el hielo que tienes en… No, no entiendo la bolsita, ¿no? Vale, y os consideráis, porque ya estamos aquí como en equipos, ¿consideráis personas fogosas en plan personas picantes? Sí. Uy, tío. Sí, eso. Yo, tío. Sí, también, sí. Miras a un chica todo el rato para aprobación. Para aprobación en plan… ¿Lo puedo decir o mejor no? No, sí, sí. ¿Puedo decir que soy un auténtico toro? Cuando hay que serlo, sé, evidentemente. Igual, nosotros igual. ¿Y tú qué? Igual, cuando hay que ser… Sí, sí. Qué vergüenza me da hablar de que estas cosas… Sí, sí, lo tengo. No tienes aquí a tu novio para tener aprobación. No, no. Pero ahora la mando en audio a ver qué piensas. Sí, sí. Muy bien. ¿Cuánto queda de este juego? Voy a hacer una pregunta más y ya. Vale. ¿Y tú? ¿Tú has dicho que sí también? Yo no he contestado. ¿Y tú? Yo mucho. Sí. A mí me gusta mucho. Pero de todos los días, si pudieras. A ver, no. Creo que al final hay días que a uno no le apetece. Es lo normal. Pero yo mucho, sí. Vale, vale. Soy una persona muy divertida. Vaya cuatro… Vale. Y esto, no te sientas incómodo, es una pregunta general. Todos hemos tenido vida antes de nuestras relaciones. ¿Tú alguna vez has tenido algo con alguna fan? No. En plan de que hayas ido a un backstage. Como Marsegui, ¿no? Con la canción. No, nunca. ¿Qué? No, que Marsegui tiene una canción que… Me enamoré de una fan. Me enamoré de una fan. ¿Cuándo? No, yo no. Nunca. Bien. Pues ya está. Nosotros no tenemos fans. Entonces, da igual. ¿Has tenido alguna vez alguna fan? No tenemos fans, Alfa. Si tenéis fans… No, no, no. Pero no, no, no. No. ¿Nunca os han parado por la calle y rellado una foto y… Hombre, sí. Sí, pero… Tenéis fans. Pero de ahí a que eso acabe en sexo… Claro. Claro, claro. ¿Me puedes hacer una foto? Sí, pero ponte… Sí, pero la hacemos en mi cama. ¿Te imaginas? No tengo duda esa, eh. ¿Qué? Pues ya está. ¿No quieres hacer la última? Es que no voy a hacer esta pregunta. No, la que quieras. ¿Esta pregunta? No, esa no, esa no. Me la has puesto aquí, no me gusta nada. No, no. Pues entonces no. A ver… ¿Cuál sería? ¿Cuál es? Es la primera, segunda, tercera… Es la cuarta, tío. ¿Cómo pones eso, Alfon? Que Alfon está… Era… ¿Eres ruidoso o silencioso? No, no, no. Y que haga el sonido Alfon es una persona más morbosa que en mi vida. Literal. No te voy a preguntar esto. No digas nada. No es cierto. ¿Qué sonido haces mientras haces el fiu-fiu? Esa es la pregunta de Alfon. Alfon… O sea, de repente me dice… Yo no se lo voy a preguntar. ¿Tú crees que Paul iba a hacer… Sí, claro, miras este. Claro, claro. Exacto. Realmente… Lo he puesto por si a Karol le pareció una pregunta graciosa. No, lo he puesto… Sabiendo que no iba a ocurrir. Qué tiroso. Lo he puesto porque es un morboso. Y es que… Vamos, todo el programa se ha estado ahí… No, no. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? No, no, no es cierto. Canta un poco, ya verás. Y como haga el sonido ya ni te cuento. Se acaba el programa. No es cierto, no es cierto. Si es que me lo estáis dejando aquí en la fama… Que no tengo nada. Eres una persona divertida. Soy una persona divertida. Pues ya está. No digas más. Es genial, eh. Yo también lo espero un poco más hacia mí. Pues… Yo creo que ya está. Podemos pasar a las preguntas rápidas. Pues vamos con las preguntas rápidas. Venga. Nos atamos la foto y… Punto y final. Y le dejamos irte. Y otro chupachu. Y si quieres otro Red Bull también. Venga. Vamos a ello, Alfón. Comenzamos. Venga, vamos. Están aquí. Nombre completo. Pablo Grandjean Saez. Perdón. Qué bueno el Grandjean. 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 Grandjean, vale. Edad. Veinticinco. Mejor idioma para ligar. Español o francés. Oh, la la. Oh, merde. Je décrocheré la lune por toi. Yo creo que el francés. Francés. Sí, suena mejor que el español. Francés. Deporte que mejor se te dé hacer. Deporte que mejor se me dé hacer. Atletismo. Correr. Una serie en la que vivirías. Una serie en la que viviría. The Bear. Oh, qué bueno. Me gustaría formar parte ahí de la cocinita. Cocinando y tal. Chef, sí, chef. Hay estrés ahí, eh. Esquina. Every second. Gracias, voy, voy y tal. Si no hubieses sido cantante, ¿qué estarías haciendo ahora mismo? ¿Qué crees? Pues ahora mismo estaría… Bueno, te voy a decir lo que me gustaba ser de pequeño. No sé si ahora mismo estaría haciendo eso, pero de pequeño me gustaba mucho la idea de ser guarda forestal. Ay. Ir con mi cochecito por el campo ayudando a los animales. Ella es el oso yogui, ¿no? Sí, el oso yogui, tío. Dormir en mi cabañita de madera, tal. Hostia. Bohemio todo bastante, eh. Sí, claro. Muy bien. Eh, eh, eh… Contacto más famoso. Contacto más famoso. Sí. En plan de tu teléfono. Abres el teléfono y la persona más famosa… Aparte de Álava. No, Álava en contacto… Rauh. Rauh Alejandro. Rauh Alejandro. Qué bueno. Un estilo de música que nunca hayas hecho y que te molaría probar. Por cierto, luego nos pasas el teléfono, ¿vale? De Rauh. Que se venga al programa un día. Pues, eh… El rap, tío. Yo no es que no lo haya hecho, siempre he rapeado desde pequeño y, vamos, yo siempre he escuchado al tote, a todos desde bebé, por mi hermano, y me gustaría mucho hacer algún día un disco de rap. Sí. Y por último… Vaya vaina es… Vaya vaina es una vaina bastante gustosa, la verdad. No solo el francés. Me tuve muy augusto, coño. Muy augusto, coño. Muy augusto. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos que hacernos una foto. Vamos a dejarla en ese Hall of Fame de Inkstax. Vamos a hacérnosla con esta camarita tan chiquitita y tan mona. Vale. Perfecto. Y ya está. Y con esto… Vamos a hacernos la fotito. La haces tú así, con selfie. Tiene 0.5, así que… Toco aquí atrás, ¿no? Ponte por aquí. Tú ahí, dale y ya está. Ahí se está dividiendo. Aquí tenemos la fotito. La vamos a colgar en ese… Machia Borràs. ¿Os acordáis? No hace falta… No teníais Machia Borràs en plan… No hace falta ni agitarla esta, porque ya no es necesario ni ponerla así, ni ocultarla de la luz ni nada. O sea, ya esto lo dejas así, lo pegamos… Y ya está. Y ya está. Así que vamos a… Es muy cómodo. Píllalo y te vienes para acá. Tenías que ponerlo en plan que no le dé la luz. No, no. Están avanzadas estos chavales. Vente, tío. Si tiene hueco. A ver, donde tú quieras pegarla. Es decir… Bueno, Karol te lo aconsejó bastante bien. Es que aquí hay… Joder, es que aquí tiene un hueco enorme. Puedes escribir lo que quieras. Donde ustedes sí. Solo poníamos la contraria. Ahí, el boliado. Aquí. Pues literal. Tomar por culo. Se pega ya, sí. Sí. Nos puedes poner algo si quieres. Echar una firma o lo que te apetezca. Vamos a apretarla un poquito. Eh… A ver. Sí, claro. A ver, lo tenemos. Muchas… ¿Estás tú también haciendo un vídeo? Estamos haciendo historia, claro. Gracias. Haces las S de niño pequeño. Ya. Vuestro cariño… Igual tenemos que comprar otro rotulador, ¿eh? Sí. Tengo otra cosa para poner, porque ya no se puede ni siquiera. Qué gran momento. Maravilloso. ¡Hala! Pues ahí estamos. Y nada, Pol, que ahí está la cámara. Si quieres decir algo… Que nada, muchísimas gracias por haberme invitado, que ha sido superguay, he estado cómodo y que podéis ver aquí el podcast en Valle a Vaina. Muchísimas gracias. ¡Sed felices! Hasta la semana que viene. ¡Chao! Hola, gente. Espero que hayáis disfrutado del programa. Os dejamos más por aquí. Y, oye, no os olvidéis de darle a suscribiros, ¿vale? Que es gratis. ¡Os queremos! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!